Tú tienes que darle la información para que esto funcione, porque esto es data. Y sobre la data, tú no te puedes robar ni un perno, porque el robo interno, las horas extras, todo está sistematizado. Hola, ¿quieres aprender a gerenciar una empresa? Quédate en este video. El día de hoy estamos con un invitado súper especial. Luis Miguel Llanos, emprendedor, empresario y mucho más que eso. ¿Qué es la alcaldía? La película, claro. Esto como la empresa privada, ¿sabes qué? Con todo esto de la tecnología y el mayor conocimiento que estamos adquiriendo, o las tendencias y la preparación que vamos adquiriendo en el tiempo, uno busca eficiencias en la empresa. Tiene sobrecostos, mucho personal, gente que no hace nada, gente que hace cosas sin impacto, sin valor. Entonces uno busca eficiencias, implementar tecnología y todo eso es mal visto. Y todo eso se toma como que el empresario es malo, en ese sentido, el gerente no es bueno, quiere sacarme, pero se trata de ser más competitivos. Es increíble, acá de tocar un tema tan sensible, hace poco hice una inversión con unos ingenieros electrónicos, bueno, perdón, ingenieros en sistemas especialistas y vinimos con una representación que se llama Odu. Odu, interrumpir, sí, entonces a nosotros nos interesa tu recaudación, nos interesa tu, cuáles son tus ganancias. Entonces, es un software y un hardware, en un idioma Python, donde lo toman ingenieros, pero tú tienes que darle la información para que esto funcione, porque esto es data. Y sobre la data, tú no te puedes robar ni un perno, porque el robo interno, las horas extras, todo está sistematizado. Aprovecho para comentarte que hemos preparado especialmente para ti, que eres gerente general, un pack contable de uso gerencial. Vas a encontrar en la descripción el link para que lo puedas descargar de manera totalmente gratuita. Ahora, a eso se basa mi política también, mi política se basa, porque yo soñaba, yo decía, esto en mi país, el robo interno, obviamente, a mí me han contratado un montón de empresas para ver temas de robo interno. Y yo vendía desde llaves inteligentes, que tenías que poder abrirlas a cierta hora, y si intentabas a otra hora, al dueño le llegaba su celular, intentó a las 8 y 50 y pico, en vez de, a las 9 o 3 personas, tenían que, eso, estoy hablando de tecnología antiguísima. Hoy en día, la tecnología de ahora, estuve más de 8 meses buscando quién confiaba a su información. A mí no me interesa si es redondo, cuánto gana, cuándo vende, o sea, pero el miedo los hacía caer en este, otra vez, en ese vacío de no confiar. Y en el caso nuestro, porque hablo de un equipo, estamos impulsando el poder conformar consejos consultivos, como un paso previo al directorio en las empresas, que nos ayuden a poder reforzar, potenciar, acompañar al gerente general, al dueño de la empresa familiar, para encaminar estratégicamente el negocio, darle sostenibilidad, que pueda hacer la aposta con el hijo, si es que quiere, si no, vendo mi empresa, hablo mis acciones, y de esa manera, creo que desde nuestro lado, siendo privados, siendo empresarios, podemos también ir ayudando a que la gente vaya tomando otro protagonismo. Hay que, tanto los gerentes generales que ellos sí, obviamente los contratan y están, obviamente tienes que contratar a un gerente general que esté, pues, en todas, y sepa cómo resolver problemas, ¿no? Entonces, una empresa, al sector privado, me necesita de estas herramientas, y esas herramientas, esa inteligencia artificial, esa inteligencia artificial no es humana, no la puedes corromper, no puedes corromper a alguien. Entonces, lo malo es que esa transformación, y con el respeto de muchos empresarios que nos están viendo, yo no estoy diciendo, porque hay que ser consciente, tú tienes un abogado, por más letrado que sea, y no es un abogado hábil, con conocimientos, y no es un abogado hábil, con contactos, terminas preso. En lo penal y en lo civil, pierdes esa empresa. Tienes que tener un abogado, más letrado e ilustrado y todo, que esté conectado con la asquerosidad de todo el sistema, si no pierdes. Entonces, igualito es un gerente general, un gerente tiene que estar más mosca que mandado a ser, tiene que conocer, saber de dónde sacar, cómo resolver el problema, buena o mala, pero hasta que nosotros cambiemos el sistema en el que vivimos, porque hay dos en el Perú, hay la Constitución, las leyes, la SUNAT, y está el subsistema ilegal y corrupto que funciona mucho o mejor que el que nosotros nos pinta, porque hay que ser sinceros, o sea, obviamente, mira lo que está pasando ahorita, sin mencionarlo, o sea, en el RU no figuras, no tienes plata, pero ostentas millones de dólares. Entonces, esa es una manera de vivir en el Perú, en ese subsistema ilegal y corrupto. Lo único que tenemos que es realmente, los empresarios y la sociedad civil, es no solamente en el tema de los negocios, pero yo creo mucho en el crowdfunding. Y esto lo repito porque, porque el empresario peruano no estamos esperando un mesías, no somos perfectos, ni en las empresas, ni como personas. Pero lo bueno es suficiente para poder sacar del hoyo en conjunto. Porque Sócrates, o sea, no estaba de acuerdo con Platón del Democratus y la democracia. Tú no puedes hacer que el ciudadano más ilustre de Roma, su voto, sea el mismo que el más imbécil de Cés. No es así, él estaba completamente en contra, pero vivimos en un Democratus. Pero es el momento de donde nuestro voto es igual que el empresario más grande, que el corrupto más grande, que es el momento de tomar la decisión de poder dar un paso y cambiar el país y decir, ok, quiero propuestas claras, necesito paz, necesito dejar cupos, necesito dejar... Entonces, hay que limpiarles la cancha para que el empresario... Estoy segurísimo, segurísimo, que yo creo que un quinquenio con la tecnología, con la inteligencia artificial utilizada para el bien, en un quinquenio, con ese software, con ese antídoto, porque son antídotos. Lo que hemos hablado, que tú sí lo entiendes, que es como decir, yo le digo Odu a una persona, o Ibu a una persona, o un sistema integral, a veces algunos no saben de lo que estoy hablando. Tú sí lo entiendes. Contigo te podría decir, una vez que tú ingresas esa data a una empresa, no hay robo interno, se acabó, no puedes robar ni una tuerca. Eso lo lleva esa misma empresa, maneja Toyota en Estados Unidos, maneja empresas gigantes. Pero hay una resistencia a eso. Entonces, lo único que se tiene que hacer, tanto en el Estado como en el empresariado, es go with the flow. O sea, necesitamos esa ayuda, pero en vez de que nos utilice la inteligencia artificial, tenemos que utilizarla, actualizarnos. No podemos seguir viviendo primitivamente. Si hasta aquí, este video te parece interesante. Puedes aplicarlo a lo que estamos conversando. Danos un like y compártelo para que más personas ganen conocimiento sobre la base de la experiencia. Yo no soy político, soy un empresario que entró a la política por fuerza mayor, involuntariamente, porque yo defendí un derecho constitucional. Y al momento de defender el derecho constitucional que está en la Constitución, dejara la política. Porque el derecho constitucional de la legítima defensa y jurisprudencia prácticamente lo puso en su real perspectiva. Porque el derecho constitucional está por encima del Ministerio Público. Entonces, no era de que, pum, matabas a alguien y te metían en la sartén. El Ministerio Público te sacaban. O sea, yo lo conozco a banquero. Banquero se ha matado a dos personas también, pero Chindón Boca pagó su billete. Y es la única manera de salir del atestado en esa época que lo hacía la policía. El Ministerio Público te agarraba como un ratón ahí, te encerraba. Mientras, entonces, cuando el derecho constitucional estaba por encima. Yo venía de Estados Unidos, de muchos años, de vivir de Estados Unidos, con una mentalidad, ¿no? ¿Dónde está mi premio, más bien? ¿Dónde está mi...? Y al revés, ¿no? A mi pareja en ese entonces, Andrea Botornales, que siendo una víctima, el Ministerio Público la denunció por encubrimiento real, por falta de auxilio. O sea, tenía que darle boca a boca a los delincuentes porque no se muera, omisión de socorro, encubrimiento real. O sea, a ella. Entonces, ese enfrentamiento me hizo político porque ahí, no te hablo de cientos, te hablo de millones. Entonces, estábamos hablando de un gran porcentaje que entraba a la cárcel por una legítima defensa perfecta o imperfecta. No deberían estar en la cárcel. Entonces, lamentablemente eso me empuja a la política, pero siempre en todos los medios de comunicación. El empresario, Luis Miguel Llanos, porque tengo un RUC, saben dónde ubicarme. Mi RUC está activo. Entonces, por eso que siempre empresario, empresario, empresario. Es uno de los pocos empresarios que se defiende. Y bueno, en toda la valentía de pechar al Ministerio Público. Y eso es lo que hace la historia un poco más fuerte, un poco más mediática. Y yo lo decía, no es que tenga una ola de cristal, ni para los negocios, ni para la seguridad. Es la inteligencia y la prevención que tú necesitas para emprender un negocio. Porque obviamente para emprender un negocio, ¿qué haces? Haces un estudio de mercado. Te futurizas. En temas como esto, no es mucha la diferencia. Obviamente, si veo que en Estados Unidos va a ganar, las chances de ganar de Donald Trump van a ser al 80%. Sé que va a haber una migración masiva del Perú, de mano, de obra, no laborable. Es como previenes la seguridad, como previenes ese impacto. Entonces, todo en la vida no es una ola de cristal. Es información y exponerte a estudiar y disciplinar. Son dos cosas que van de la mano. Si no, no vendes ni una sola cámara, ni una sola piedra, ni nada por el estilo. Esto que tú comentas, perdón, es bien interesante. ¿Sabe qué? Es de las cosas que nos gusta escuchar en este podcast, donde vienen distintas personas, generalmente empresarios, gerentes generales, porque nuestra audiencia, en la mayoría de los casos, Luis Miguel, son gerentes generales, son dueños de sus propias empresas, son pymes, que es el segmento que nos gusta atender. Pymes, pequeña y mediana empresa, donde sabemos que hay ese potencial. Te voy a contar cosas inéditas sobre la... Porque yo le llamo... Somos la sociedad civil... Mira, increíble. La sociedad civil que tiene mucho que ver con su país, porque la extorsión y el cobro de cupos a los empresarios, emprendedores, a todos, están pagando aproximadamente 300 mil dólares al año. Entonces yo les digo, yo con el 30% le soluciono el problema con la sociedad civil. Y la sociedad civil. ¿En privado, o sea? En privado. O sea, yo le pago a los policías, yo le pago al ministerio, yo mismo me las arreglo, yo esto soy un cráneo. ¿Un blackwater? Yo voy y arreglo el problema. Le prefieren pagar a una empresa formal, con RUC, con todo, o prefieren seguir pagándole el cupo al desgobierno, que viene a ser el... Prácticamente, donde no llega el gobierno, llega el delincuente. Y le estás pagando ese impuesto al delincuente, que es dueño de la calle. Entonces, cuando yo les ofrezco, gallinas dan la vuelta y dicen, no, esto no tiene... O sea, no hay fe entre nosotros mismos, por corruptores, por aprender sobre... Nosotros aprendemos, ojo, y hay que tenerlo muy en cuento para los centeniales y los mileniales que están viviendo esto, aprendemos con el ejemplo, más que con las palabras y con una oratoria muy linda. Pero tú, con el ejemplo, en 10 años has visto que todos los corruptos se han forrado y ves los lujos de todo lo que está sucediendo actualmente. Entonces estás aprendiendo, por el ejemplo, que el crimen no paga. Pero la sociedad civil juega un plan muy importante, tanto dentro para la seguridad, como para el futuro del país. El empresario se para fuerte y hace un crowdfunding de 5 lucas. Dígalo, tú pones a tu presidente. Sí. Y se acabó, y se acabó el tema de la argolla, se acabó el tema de la multinacional que está poniéndote al presidente para que este país sea un país inmensamente rico. No tenemos por qué gran diferencia en sobrevivir y vivir. Nosotros estamos sobreviviendo, hermano. Y así no es. Sí. Yo tengo una mejor visión. O sea, no sé, me afectó mucho vivir fuera. He estado en medio planeta. He estado en Australia, en Singapur. Hace poco estuve con Bukele, no, 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 todo bien. Pero nuestra realidad es única. Pero bueno, eso es lo otro. Yo tengo un concepto muy claro. Hace poco estuve en Tarapoto y en Boyobamba. Dos ciudades muy bonitas, con mucho potencial. Pero me llamó la atención cierta seguridad, cierto clima de tranquilidad que se vivía allá. Y como todo es mototaxi, nos subimos con mi esposa en un mototaxi y yo le pregunté al mototaxi, al chofer, ¿no? Y le digo, pero tiene un grupo de whatsapp. Claro, se dijo. Llevan como un enjambre de abejas. De Miguel. Se han unido de una manera muy básica y atacan el problema de la delincuencia. Entonces, no hay ladrón, no hay delincuente que quiera asomarse porque sabe que está acorralado. Es una telaraña. Amén. Sí. Esto se replica porque por temas de seguridad, por ejemplo, yo estoy en... Soy uno de los favoritos por un tema de seguridad. Pero no es verdad que en todas las regiones de Perú se vive una inseguridad como la se vive en la costa, por lo general. La realidad de Chota, de estos sitios donde tienen sus ronderos y cosas. Ahí no hay venezolanos roben. Exactamente a los venezolanos, ¿no? Pero algunos venezolanos robando teléfonos. Entonces, su necesidad es otra. Su realidad es otra. Pero de que necesitan ayuda, necesitan ayuda porque el porcentaje que reciben de turismo es algo insignificante para lo que ofrecemos. Y no tenemos a un gobierno que nos apoye en el tema del turismo. Por ejemplo, sí, vienes muy lejos. México tiene el 5% de ruinas, de temas arqueológicos para poder enseñar y al mundo de lo que nosotros tenemos. Pero lamentablemente, nosotros vivimos sin rutas, sin aerolíneas, sin trenes. No hay una infraestructura como para que los turistas lleguen. Nosotros, por ejemplo, donde yo vivo, en el norte, porque yo predico y practico lo que veo, la descolmacación de Lima, vivir en provincia, es la cosa más linda que hay. Yo vivo frente al mar, en 100 hectáreas, y no es imposible. Y yo estoy acostumbrado a eso. Pero, yo no tengo esos temas de delincuencia ni nada por el estilo, pero todo está centralizado en Lima, Lima y Roma. Entonces, de allá para hacer un avias corpus, no puedes hacer un avias corpus en Tumbes. Tumbes es la misma línea medial de Queensland, Australia, donde tú puedes poner un parque de agua, donde lo he intentado hacer. Intenté traer a Six Flags, de México, llevarlo, y fueron y dijeron, ah, todo espectacular, uy, qué bien. pero no podían hacer un monumento al agua cuando sufren de agua. Increíble. No pueden. Y tenemos 365 días al año, ponle 300, en ninguna parte del mundo, incluida Australia, tienen 365 días al año para meterte a una piscina o a juegos. Florida, no olvídate, si te venden un boleto barato a Disney es porque no te pueden meter al agua, hay un frío en los demonios. Entonces, hay que poner las cosas sobre contexto. Estamos sentados aún en un banco de oro. Bueno, el problema, el gran problema de todo esto es que nuestro aliado no es, discúlpame, porque yo conozco la Sociedad Nacional de Industrias, he conocido a los directores, he conocido a los presidentes, he conocido, déjame decirte que una vez en una entrevista, en una entrevista con la Sociedad Nacional de Industrias, le digo, ustedes saben por si acaso el código de barra del producto peruano, está hablando con un gerente y no sabía cómo empezaba el número del código de peruano, del producto peruano en la Sociedad Nacional de Industrias. Claro, no voy a decir su nombre, no es por el estilo, pero no, pero qué vergüenza. Yo tengo un carácter, obviamente, no soy nacionalista, no soy derecha, no soy izquierda, yo soy peruanista, yo soy una persona que ama a su país, quiere lo mejor para su país, vamos a 40% del oro del Perú, es informal, hermano, o sea, con eso, con eso te puedes dar a conocer, que con eso podríamos pagar toda la salud, todo el deporte del Perú, entonces, esas son las cosas que a mí me marcan, me dan, como hermanista, a mí me indignan, yo tengo espasticidad, y la espasticidad es algo donde el músculo se va encogiendo, entonces es lo regenerativo versus lo degenerativo, entonces, yo cuando voy al gimnasio, así como me dicen, yo le comienzo a meter prensa, pesas, y suelto los bastones y empiezo a caminar por todo el gimnasio, me libera con la carga, laza de la carga, más estas fastiditas que te tomando, el músculo se me estira y dejo los bastones y empiezo a caminar por todo el gimnasio, entonces no hay nada, la verdad es alucinante porque en la vida es así, primero tienes que pasar y después te vas a dar cuenta de que el resultado valió la pena, es maravilloso, porque dices me dolía, no tenía ganas de entrenar, me da vergüenza, una serie de cosas, ¡pum! y sales con otra mentalidad, porque mente y cuerpo, cuerpo y mente, o sea, se comunican entre ellos, tu mente y el cuerpo, entonces tu cuerpo le dice, si puedes, la mente le dice al cuerpo, puedo, y antes de tener esto era igualito de más mortales para atrás, si yo tengo un man mortal para atrás, por lo que se llama mortal, no vas a estar loco tirarte un mortal para atrás si el físico no está preparado para tirarte un mortal para atrás, caes de cabeza y te puedes hasta romper, ¿no? entonces, de eso se trata, hay una comunicación entre tu cuerpo y tu mente y en eso estoy metiéndole todos los días, la cereza del pastel en la película era que yo iba a salir caminando, yo jurazo a la velocidad que me estaba recuperando, hasta ahora, bien estirado, me subo en un treadmill y en el treadmill yo voy acogiendo pero corro, pero no puedo correr abajo de la piscina, así, no sé, siempre comparto mi, en mi tiktok comparto un poco de mi recuperación, de mis ejercicios, de mi terapia, porque mi vida es una terapia tanto mental, emocional como una terapia física, si dejas de hacer eso, te rindes y ahí, justamente, los negocios es lo mismo, insistir, persistir y no desistir sino de la casa, veía que pasaban los meses y la tierra, por más que tengas un millón de dólares en tierra, no las puedes, no las puedes convertir en efectivo, al menos que cometas el error de empeñarlas y vas a irte más al hoyo, ¿no? Y hasta que valientemente llegó un empresario, llegamos a un acuerdo y hoy día la realidad es Cabo Merlín, Cabo Merlín es uno de los pocos empresarios que tuvieron realmente esa fortaleza y esa visión de ver en ese lugar un balneario donde te puedes retirar prácticamente y es un hecho, no fue mi idea como lo han hecho, hasta más lindo de lo que yo lo había planeado, pero de eso se trata, entonces, más allá de eso, el empresario peruano solamente ve la rama del bosque y no ve el bosque, entonces, hay muy poco empresario valiente que se va a otra provincia a tratar de crecer con la provincia, es duro, lo sé, lo sé, es muy duro, es muy incierto también por justamente no tener el apoyo de un aparato del Estado que supuestamente debería apoyar, pero yo me gusta mucho Promperú, Prompex, todas las promotoras de exportación, hay ciertos profesionalismos en esas instituciones, creo, ¿no? buena gente, buena gente, sí, sí, yo trabajé un tiempo mucho, en los noventas, antes de irme, cuando se creó Prompex, yo estaba en el sector pesca y de consultor y de ahí me marché a Estados Unidos y vi en Estados Unidos casi toda la edad de mi hijo, ¿no? que nació en Boston 20 años, regresé y guau, me encontré con otro país porque me fui como que de Lima y Miraflores San Isidro y todo eso parecía Carabahío, parecía Carabahío, no había absolutamente nada y cuando regresé la gente, mis amigos eran dueños de casi todo, mis amigos eran dueños de los que hacían construcción de las puertas, de los que hacían discotecas, entretenimiento, construcción, a todos le iban súper bien, ese tiempo que yo me retiré, hay que reconocerlo, por mi lado y yo hice mi vida por otro lado, pero cuando regresé hubo un gran cambio en el país, gente que lo supo aprovechar, otra gente como yo que se fue, por eso es que estamos aquí porque yo creo que yo sí creo en el Perú, creo en el potencial que tiene el Perú, no sólo empresarial, industrial, turístico, sino es que salir del hoyo es darle un poquito, meterle el hombro tanto el empresariado, hecho, me he juntado tantas veces con la Sociedad Nacional de Industrias, con la Cámara de Comercio de un sitio, de Trujillo, de él, tratando de dar charlas así sean motivacionales porque puedo utilizar lo mío hasta poder ser coaching porque mi vida es un aprendizaje y no parar, o sea, y continuar y si no un producto no sale, eso es más que eso, o sea, no solamente tienes que reinventarte en el Perú como lo dicen en otros países, o sea, no podemos hacer un copy-pega en el Perú, tenemos que ser mucho más inteligentes y tener que estudiar nuestro mercado porque nuestro mercado no es un copy-pega de Brasil, no es un copy-pega de México, no es un copy-pega de Chile, tenemos una serie de factores que tenemos que analizar lo que necesitas por ejemplo, sale un tema de esta cámara que estoy hablando, que en la zona del norte siempre hay luminosidad y siempre hay sol, entonces nunca va a faltar de energía solar, pero tenemos una de las más altas energía eléctrica del Perú, es carísimo, si tú prendes tu aire acondicionado, olvídate, te llegan unos recibos de 300, 400, 500 soles, entonces, bueno, entonces, de ahí nace la oportunidad, ese es el problema, cuando uno ve solo problema y no ve una salida para vender algo, radiadores de energía solar para aire acondicionado, en las casas de, tanto como esta cámara que funcione netamente con energía solar, no necesita ningún cable, porque las extensiones de terreno son muy grandes, la playa, todo el mundo le roban por la playa, porque la playa es pública, es como un parque, tú no puedes apropiarte de la playa y meterle, cerrarla, la playa, la gente siempre va a pasar por ahí, va a ver cómo meterse, o tienes perros, o tienes eso, pero lo mejor es la tecnología, entonces por eso nace un emprendimiento y dices, ok, voy a mandar a hacer con mis requerimientos una cámara inteligente que tenga, que se comunique con una central, esa central, los videos, los audios, todo eso vaya a un peritaje que pueda, que pueda realmente asumir un peritaje fiscal y poder usarlo como prueba, ¿no? Entonces, por eso yo estuve hablando con el ministro que creo que está por irse en la homologación de las cámaras en general, tanto del sector privado que tenemos muchos más cámaras que el sector público, interlazarlas, crear un cerebro, el alcalde que es increíble porque no vivimos en la meritocracia en el Perú, vivimos, a mí parecerlo, vivimos en la idioticracia porque me gustaría que podamos ir cerrando esta charla con Luis Miguel Llanos para que él nos deje o les dé un consejo contundente a ti que eres el gerente general de tu propia empresa de una PIM, de una MIPE y que estás prestando atención a todo lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Cuál sería ese mensaje? Luis Miguel. Como hemos conversado, el miedo no es una herramienta, es al revés. Lo que sí es que nos tenemos que ir preparando y estudiando lo que viene para poder preventivamente, no reactivamente, tu gerente general, tu dueño de empresa, no esperes que la cosa reviente porque es más cara. La prevención es mucho más barata que la reacción. Entonces, empieza a, como una valia cristal, a estudiar lo que viene. Mi mejor consejo es la prevención y habla con el dueño de la empresa, empieza a tener, a empezar a poner esos, esos futuros obstáculos y háblalos con tu jefe porque si los hablas y pasa van a tener algo que conversar, pero si tú no dices nada y te revienta y vas a tratar de reaccionar ante un problema, ahí vas a tener problemas y vas a terminar sin trabajo y te van a cargar por otro que dice que sabe hacerlo. Muchísimas gracias Miguel, ha sido un gusto que estés con nosotros en tu comentario hoy y seguiremos conversando. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Gracias. Si es la primera vez que nos visitas en el canal, permíteme presentarme, soy Javier Medina y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que sacamos semana a semana. Te veo en el próximo video.